Bueno chicos, os voy a enseñar algo en lo que he estado trabajando, ¿vale? Veréis. Esto es un plástico, ¿vale? Podemos verlo aquí, es un plástico normal y corriente, ¿veis? Es un plástico, como otro cualquiera. Ahora os lo enseñaré con detalle, ¿vale? Y esto es un plástico que es conductivo, fijaros. Voy a poner las púas del tester ahí. Y pum. ¿Veis? Tiene una resistencia, ahí podemos ver la resistencia que tiene, ¿vale? Depende de cómo lo pongamos, pues tiene más o menos, ¿no? Pero bueno, generalmente ahí la podemos ver, ¿vale? La resistencia que tiene. Tiene bastante, es un mega, un mega y algo, ¿vale? Es un mega. Está interesante. Ahí está. Tocamos de nuevo, soltamos, tocamos, soltamos, ¿vale? Perfecto. Y, bueno, el plástico en concreto, para que lo veáis bien con la cámara, es de esta manera. Es un plástico transparente, normal y corriente, ¿veis? Esto es mi dedo. Vale, si el móvil quiere ayudar, a ver si enfoca, quiero que enfoques el plástico, ahí. ¿Lo veis? La propiedad de este plástico no solamente es que es conductor, sino que también, ahora veis, voy a enfocarme. Esto es agua, ¿vale? Si no os creéis que esto es agua, voy a pegarle un sorbito. Ahí, le voy a dar un sorbito. Vamos a ver. Vale, para que veáis que es agua, que no contiene nada raro, ¿vale? Y, bueno, esto es un plástico. Si yo cojo este plástico y lo sumerjo en el agua, mirad lo que ocurre. Vale. Lo estamos poniendo aquí en el agua y quiero que veáis la reacción que ocurre de forma inmediata. Ahí. Vale. Yo ahora saco el plástico y mirad. Ahí ha quedado el plástico. Y aquí el plástico se está deshaciendo, ¿lo veis? Ahí se está deshaciendo, fijaros. Que se degrada, ¿veis? Ahí está, bio-degradándose. Entonces yo me pregunto, si yo en mi casa, en mi pequeño laboratorio aquí, en mi casa, soy capaz de crear un plástico, porque esto es un plástico, fijaros. Un plástico, ¿vale? ¿Veis? Es un plástico. Soy capaz de crear un plástico conductivo eléctricamente, con resistencia de 3 megas, y que encima se disuelve en el agua, ¿cómo es posible que a día de hoy, es lo que yo me pregunto, ¿cómo es posible que a día de hoy haya problemas con el plástico en el planeta? Utilicemos plásticos que contaminan. Cuando yo en mi casa he podido crear este pequeño plástico, biodegradable, no contamina, tiene propiedades eléctricas que puede tener diversos usos en el sistema, pues para crear resistencias, por ejemplo, microresistencias. Con esto se puede crear microresistencias en microchips, porque al ser igual de fino que una hoja, fijaros, más fino que una hoja de papel, y al tener 3 megas de resistencia, pues esto se puede cortar a medida de lo necesario y hacer microresistencias. Además, al ser un plástico no se calienta, ¿vale? Entonces, resistencias que no se calientan, ¿vale? Básicamente. O sea, en el tema eléctrico y circuitería tiene todo eso. Y encima, en el tema de si lo usamos para hacer bolsas de plástico, y cosas de plástico, pues termina disolviéndose en el agua. Por lo cual, si he sido capaz de hacer esto en mi casa, cualquier industria con centros de investigación, laboratorios y demás, pueden hacer esto, ¿vale? O sea, no sé. Sin más, os dejo con este vídeo, ¿vale? Que os lo cuelgo yo aquí para que veáis. Que no solamente realizo alquimio, también soy un estudioso químico. Y lo he dicho, ¿no? Si yo he podido crear este plástico, ya. Fijaros, aquí tengo otra muestra, ¿vale? Del mismo plástico, ¿veis? Si yo he sido capaz de crear esto. Aquí he puesto la resistencia, ¿ves? Plástico resistivo, conductor, plástico resistivo, conductor, 3 milímetros, 3 megas. Y nada, pues ahí os lo dejo, chicos.